Dígame Dígame ¿L? ¿L? ¿Pero para qué es esto? Ponga usted el apóstrofo entre la L y la E Sí ¿La ha puesto? Sí Bueno, y luego pone usted una E americana ¿Pues la E americana cómo es? Pues boca abajo Pero bueno ¿Pero esto qué es? Para que tome usted el nombre la E En vez de ponerla con los palitos Lo pone usted boca abajo y luego pone punto Pero bueno ¿Pero esto qué pasa? Y luego la F Pero ¿Usted qué quiere? ¿Tiene usted ahí al general de follón? No ¿Pero cómo? ¿Y cómo es eso? Pero ¿Estoy llamando a la guarnición francesa? Usted no está llamando a ninguna guarnición francesa Usted está llamando a una casa particular ¿Y ahí no hay guardias? Aquí no hay guardias ¿Ni está el general? No, aquí hay un general Con un sable muy hermoso No, es que este no llevaba sable ¿Eh? Que este le follón no llevaba sable Pues si no llevaba sable Pues llevará una polla